Muy buenas tardes, para todos los que me escuchan, yo soy Padre Irumbo Mugay Patrick, vengo de Kenia, la parte centro de la biócesis de Mulana, donde nací la misión de Kenia. Entonces, pues, contando un poquito de mi experiencia de misionero, no sé, porque yo era muy chiquito, porque yo estaba acontando, y yo observaba los sacerdotes, y de ahí empecé a investigar de dónde venían. Entonces, cuando yo estaba abierto con ellos, me di cuenta que ellos venían de tierra lejano de Italia y todo eso. Entonces, empezó en mi corazón como un deseo de decir gracias a Dios que en la tierra y cuyo de Kenia se había llegado a este mensaje de Cristo. Entonces, ahí nació mi vocación para acomodar respuesta por el seguimiento de esta evangelización. Las misiones que he hecho después de todos los estudios han sido, pues, aquí más en Colombia, que he vivido ocho años, pues, pues, en Bogotá, para catequices de, a los padres de familia y a los catequistas mismos de la parroquia consolada en Virgen. Y después, un trabajo ahí con el equipo de Toribio, donde hicimos una buena pastoral indígena, con CETEPAN y todos los delegados. Lo que ha, lo que me ha gustado es también el trabajo que he realizado en Pucaramanga, que he vivido ahora cuatro años con pastoral juvenil e infancia misionera. Ahí con una familia, que la llamamos la familia porque es un grupo de los jóvenes con el nombre confesante que vivimos una vida muy familiar. Y con ellos hemos aprendido que es muy fácil ser misionero siendo joven. No importa lo que uno sea sacerdote o rey, sino buscar el reino de Dios en lo que uno hace. Y con la pastoral educativa, ahí, pues, en el colegio virícola consulata. Pero le he prestado el servicio por tres años. Y quería que, pues, esto puede resumir parte de mi historia. Lo que me gusta es que he aprendido que ser llamado es solamente buscar enamoramiento con Cristo. Para ahí entender qué es la conservación que lleva a la gente. Para yo asimilar esto y ser yo mismo como Cristo. Ahora, por todos los jóvenes que siguen en este camino, les invito que, pues, evolúen su vida para que conozcan más a Cristo. Con esto ya me despido de Colombia. Y creo que, pues, en la siguiente misión en México, vamos a tratar el mismo trabajo para que el reino de Dios llegue a todos los corazones. Muchas gracias. Bueno, yo aspiro que, pues, con entusiasmo, un jovenil que tengo de ser misionero, que llegue a los corazones. Espero llegar a un sitio de visión donde, pues, tenemos la oportunidad. Y empezar desde ya como fuera nuevo y seguir con lo que hacen. Espero que la gente de allá, pues, me acuerda cuando me haya podido aquí en Bogotá, Caravaca y todo el mío, para así colaborarnos en la búsqueda de origen, en la tierra. Bueno, entonces, el mismo Cristo que nos llama es el que nos da la bendición. Y una cosa que me gusta es que Él, por habernos llamado, siempre sabe cómo protegernos para que llevemos este mensaje. Su actitud es que nos dejemos ser guiados. Entonces, a toda la gente que me escucha, pido a Dios que les bendiga a todos y que les acompañe en todas las misiones, a los sacerdotes en misión ministerial, a los laicos en la misión de la catequisis, para que todo el mundo llegue a conocer a Cristo. ¡Gracias!